¡Suscríbete! Vale, vamos a ver un jugador en el día de hoy Y creo que va a ser el único que veamos Al menos hasta el mercado de invierno Ángel Gómez, me habéis dicho que lo fiche Es un jugador con bastante baja media Pero tiene muchísimo potencial Es un jugador muy interesante No sé lo que nos puede costar Si lo podemos fichar, lo fichamos Y si no, pues tampoco pasa nada Pero sí que es verdad que podría ser un jugador muy útil, ¿eh? ¿Podemos comprarlo? Vale, United no se niega a un traspaso No, no, no se cierra Pues... Vamos a ofrecer 2 millones Es que tan poco tengo más No sé cuánto cuesta este jugador, ¿eh? Vale, creo que es una oferta justa No sé lo que cuesta, ¿eh? He ofrecido 2 millones Pues así un poco por ofrecer Vamos a avanzar un poco, ¿vale? A ver si vemos un poco más de información de este jugador Y cuando salte el aviso de que quiere empezar a negociar Pues ya empezaremos Vale Pues nada, vamos a fichar a este jugador Nos cuesta 2 millones No sé cuál es su precio real ¿Vale? Quizá debería haberlo mirado Ya es tarde Ya es tarde Porque estamos a 23 No, realmente aún podemos rechazar, ¿eh? Realmente aún podemos rechazar Y volver a hacer otra oferta Voy a mirar en un momento, ¿vale? Voy a mirar en un momento El precio de este jugador De Ángel Gómez Vamos a mirarlo No result found Muy bien, oye, muy bien A ver, por Gómez A ver, por Gómez me va a aparecer aquí Dejadme un momento, vale Que lo estoy mirando Y tiene de valor Uff 975.000 2 millones No, creo que no es muy caro Creo que no estamos pagando de más Quizá algo Quizá por millón y medio Millón 400 Podríamos haberlo sacado Pero bueno, no importa Mientras podamos pagarle el sueldo Da igual Porque no vamos a fichar ya a nadie Así que realmente Da igual lo que nos cueste Mientras podamos ficharlo Vale Sin cláusula Rotación 5 años Sueldo Bastante bajo Y aceptamos Ángel Gómez Último fichaje De la permanencia Último fichaje Del Karl Ruger En este mercado de verano Ya en el mercado de inverno Veremos Media de este jugador 64 en este momento Pero va a subir Va a subir El jugador que juega Como Medio centro Ofensivo Y extremo izquierdo ¿Vale? ¿Dónde lo voy a colocar? Pues no lo tengo ni idea Como MI, ¿no? Mira, la verdad es que no sé Dónde voy a colocar a este jugador ¿Vale? Pero está aquí Está aquí, ¿vale? Y puede llegar a ser importante Vamos a quitar a Ido Khan de aquí Porque sí, a Ido Khan está bien Pero Gómez está mejor Tiene 87 de potencial ¿Vale? 87 de potencial ¿Vale? 87 ¿Os habéis enterado? Sí, 87 Sí Pues eso, pues 87 Musliha Estoy mirando Porque Musliha Tiene toda la pinta De que va a perder La titularidad en el MI Sí, tiene toda la pinta Musliha Tiene toda la pinta Y eso que no tiene Mal potencial Musliha Es uno de los que Más potencial tiene Pero Es que Ángel Gómez Tiene más Tiene más Rueda de prensa Rueda de prensa Y Partido contra el Red Bull Leipzig Que tenemos ya Que tenemos ya ahí Red Bull Leipzig Que está último Y que va a dejar de estar Último En cuanto juguemos este partido ¿Qué tenemos? Jugadores con compromisos Internacionales Mejarano con Bolivia Pues muy bien, tío Oye, pues Pues eso que nos llevamos ¿No? Tenemos un jugador internacional No nos vamos a quejar Vamos a ver Porque este es el once Es que no hay más Es que este es el once Que se va a enfrentar Red Bull Leipzig En este segundo partido De liga Primero fuera de casa Y Llevamos una derrota ¿Van a ser dos? Pues Tienen toda la pinta Marcaplea 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 Que está jugando Por delante De Timo Werner No me preguntéis ¿Por qué? De momento van El Leipzig Vamos a ver Si empatamos Vamos a ver Si marcamos Nuestro primer gol En liga Marcaviska Al 2 a 0 ¿Llegará nuestro primer gol En liga En este partido? No lo sé De momento no Timo Werner Que sale Y que marca El 3-0 3 a 0 Gana el Red Bull Leipzig Y goleada Rica, rica Que nos llevamos Vale Bueno Primera goleada Que nos llevamos Segunda derrota En dos partidos Vale Vale Vale, vale, vale Hay que tomarse las cosas Con calma Está claro Hay que poner aquí A este hombre a entrenar Voy a quitar la muslija Voy a quitar la muslija Tío Para poner a Ángel Gómez Voy a poner a Ángel Gómez Tío Hay que confiar en Ángel Gómez Que tiene muchísimo más potencial Vamos al entrenamiento Entrenamientos Que son importantes Son muy importantes Los entrenamientos Ya os lo digo De hecho Estoy pensando Podríamos gastar No había aquí uno De entrenamiento Orientado a carrera Manager Sí Para duplicar La progresión Vamos a usar Al menos uno Al menos uno Vale, ya la próxima semana Evidentemente Pero vamos a usar uno Tío Para que los jugadores Pues vayan Vayan subiendo Informe del ojeador De momento A ver La cantera está ahí Pero Un poco Es algo Muy importante ¿No? Asensio por 71 millones Al Chelsea No entiendo eso Después lo quiero fichar yo Tío Y de 100 no baja De 100 no baja Increíble Un mensaje Que me cuentas Es lo del ojeador Tío Es lo del ojeador Y vamos a fichar jugadores Para Para el filial No todos Evidentemente Pero Sía casi todo Vaya Ahora mismo el filial Está un poco vacío Vamos a seguir avanzando Tenemos Este final de mercado En el que no vamos a hacer nada En principio Así que nada Simplemente vamos a avanzar Y esperar No sé si tenemos algún jugador transferible La verdad No tengo ni idea El Mainz Que ha fichado a Gaya y a Llorente Por 18 millones Ha fichado a Gaya y a Llorente Me sorprende bastante Muy baratos Ha secado muy baratos A Gaya y a Llorente Tampoco Tampoco sé que Llorente es No sé si es Diego Llorente No sé si es Marcos Llorente No sé si es Fernando Llorente Es Llorente Sin más Y el otro es Gaya Joder que Gaya 18 millones por Gaya Y Llorente Pues me sorprende bastante Sea el Llorente que sea Vamos a ver Que me cuentan aquí Informe del filial No importa poco Y el periodo de traspasos Ha finalizado Sí ha finalizado Lo sé Y ahora nos queda sufrir 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 Y sufrir Y No sé Intentar sacar puntos El Bayern ahora mismo No ha tenido Mucho mejor comienzo Que el nuestro Y estamos hablando Del Bayern de Múnich Lleva un punto De seis El Bayern de Múnich Lleva un punto De seis No estamos tan mal No estamos tan mal Con una victoria Podríamos superar Al Bayern No ni de coña El objetivo Es sacar empates Vale El objetivo Es sacar empates Vamos a vivir De los empates Si es que conseguimos Alguno Que igual perdemos Todos los partidos De liga No lo sé Igual el reto Pues es una locura Y perdemos Todos los partidos De liga Yo lo descartaría Yo ahora mismo No descarto nada Vamos en casa Contra el Dormo No hace falta decir Que vamos a perder Pero bueno No sé Si sacamos un empate Pues sería la hostia ¿No? Vamos allá Contra el Dormo Vamos a ver Gol de Kagawa En el siete Bueno Bueno ¿Marcaremos Nuestro primer gol En liga? No lo sé Pero llevamos dos partidos Y aún no hemos marcado No hay nada De goles Tío Surle Bueno Ya empatar No vamos a empatar Pero bueno Por lo menos Podríamos marcar un gol ¿No? ¡Sí! ¡Lorex! Ahí está Tío Venga Gol Venga Primer gol Vamos a celebrar Claro que sí Joder Claro que sí Celebrando nuestro primer gol En liga En el 89 Y contra el Dormo Oye Pues mira pues Pues algo que nos llevamos ¿No? Un gol contra el Dormo Que sirve mucho Para la clasificación Un gol Sí El Hamburgo Sigue con cero puntos Y lo bueno es que No nos estamos Alejando de la salvación La salvación sigue a un punto Ya han pasado tres partidos Y he perdido los tres Cosa que me encanta La permanencia Está a un punto Ahora mismo Me encanta Y el Bayern Que ha vuelto a pinchar No entiendo El comienzo de liga del Bayern La verdad Está pasando como a mí En el modo carrera del Bayern Clarísimamente Bueno tenemos un mensaje Rueda de prensa Uff 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 El Leverkusen El Leverkusen Otra vez Fuera de casa Y otra vez equipazo Oye Hemos tenido un comienzo Duro Hemos tenido un comienzo Duro Tío Hemos tenido un comienzo Duro Hay que decirlo Tío El Eintracht Cuento como goleados Cuento como goleada Tres goles o más Ha marcado el Arabi Esta serie es un poco cachondeo ¿No? Ojo Yodogan Ojo que hemos empatado El Leverkusen Espérate 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 Ay Julian Brand Julian Julian ¿Qué has hecho Julian? Bueno Hemos molestado El Leverkusen Hemos molestado Bien Esta serie Tío Es que Sabéis que nos vamos a tomar Toda la serie a cachondeo ¿No? Lo sabéis ¿No? Si Nos lo vamos a tomar Toda cachondeo Porque con este equipo Es que el objetivo Me parece una locura No sé si lo vamos a conseguir Pero el Bayern A vuelta en parada ¿Qué pasa al Bayern tío? ¿Qué le pasa al Bayern? No lo sé Pero llevamos 4 partidos Y 4 derrotas A ver Deberíamos ir pensando En ganar No sé que os parece equipo Bueno ya no ganar Puntuar Deberíamos ir pensando En puntuar No sé que le parece Al equipo La idea Sería Sería grandioso ¿No? Puntuar Conseguir puntos Wow Sería una locura Eh Oye ¿Qué le pasa al Bayern tío? Me ha parecido ver antes Que tenía 3 puntos Pero no tenía 2 Y ha vuelto a perder ¿Pero qué le pasa al Bayern de Múnich? Quiero ver Quiero ver los partidos Del Bayern Quiero verlo A ver El último partido Contra el Salke Fuera de casa Perdido en casa Contra el Mainz Empate fuera Contra el Hoffenheim Y aquí tenemos Derrota fuera Contra el Werder Bremen Y empate en casa Contra el Leverkusen Bueno 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 El desastre del Bayern La catástrofe del Bayern El cuento Está ya del líder Está a 8 puntos Y acaba de empezar esto Y el Salke tiene que jugar Pues el Bayern Empieza muy mal Nosotros no hemos empezado mejor Está claro Pero No sé Igual subamos una victoria Contra Hannover Que viene de perderlo todo Vamos a por el Hannover Joder Creo que tenemos una oportunidad Al menos empatar De sacar un punto No pido más Klaus 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 ¿Quién eres Klaus? No lo sé ¿Quién es Klaus? Pero de momento Klaus marca ese gol De la victoria Vamos a empatar No tío ¿En serio? ¿En serio? Harnik ¿Quién es Harnik? No le vamos a marcar Ni siquiera un gol A Hannover No Uy Esto 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 no me está gustando Esto no me está gustando No hemos sacado Ningún punto En los cinco primeros partidos Y hemos tenido oportunidad Contra el Hannover Por ejemplo Contra el resto Realmente no hemos tenido Prácticamente oportunidad Pero contra el Hannover Creo que teníamos Una oportunidad De conseguir puntos El Hannover llevaba Un punto en cuatro partidos El Hannover llevaba Un punto en cuatro partidos Y nos ha ganado En casa En nuestra casa Pinta muy mal esto Pinta Que vamos a perder Todos los partidos De liga En serio Es que pinta eso El Bayern se sigue Dejando puntos ¿Qué le ha pasado ahora al Bayern? Empata en casa Con el Wolfsburg Yo flipo con el Bayern Flipo con el Bayern Pero es que el Bayern Me da igual ahora mismo Tío Quiero sacar puntos yo Jugamos contra Werder Bremen fuera Voy a ir con el equipo titular Porque después En una semana Hasta el siguiente partido Tendrán tiempo de descansar Vamos a ver Que hacemos Contra el Werder Bremen Equipo que ha ganado Al Bayern de Múnich Pues ya me dirás Ya me dirás Ya me dirás En realidad Tengo ganas De enfrentarme al Bayern Tío Porque Estoy viendo Que todo el mundo Le saca algo al Bayern Porque no se lo íbamos A sacar a nosotros Fernández Marca Y creo que es la primera vez Que empezamos ganando un partido No sé cómo vamos a acabar Pero hemos empezado ganando Rasica Te lo puedes ahorrar Rasica Ojo, ojo Nuestro primer punto Sí Vamos ahí Venga Fiesta Podríamos haber ganado Rasica Te podrías haber ahorrado Ese gol Pero bueno Sumamos nuestro primer punto Pasito a pasito ¿Vale? ¿Qué le pasa al Bayern, tío? ¿Qué le pasa al Bayern de Múnich? ¿Pero qué le pasa al Bayern, tío? ¿Pero qué le pasa al Bayern, de verdad? ¿Qué le pasa al Bayern? ¿Por qué está penúltimo al Bayern? Está penúltimo Y porque los últimos somos nosotros El entrenamiento Que se me había olvidado Vamos A darle Y venga Que tío Que duplique aquí La subida de los jugadores A ver si es verdad A ver si se nota Yo no he notado nada ¿Todo para esto? Gómez ha subido Pero el resto El resto se ha quedado igual Fink se lesiona Lo que nos faltaba Dos meses Lo que nos faltaba Pues aquí entra Eggstein Aquí entra Eggstein Que tiene ya 68 de media Y ya está Pues entra Eggstein Y a sacársela O a intentarlo Hemos empatado Nuestro primer partido Vale Podemos Podemos celebrarlo Primer empate En la Bundesliga Igual es el único Quien sabe Pero bueno Ya por lo menos No nos vamos a cero ¿Vale? Ya por lo menos No vamos a perder Todos los partidos de liga Cosa que bueno pues Se agradece Tenemos la actualización Del ojeador Vamos a verla ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ver la actualización Sí, claro ¿Por qué no? Estoy seguro De que aquí hay jugadores Mejores de los que tenemos En plantilla Pero estoy seguro Al 100% Por eso Por eso Ficho a estos jugadores Y vendo Y rechazo Y todo Y le hemos partido Un drag off ¿Qué tenemos después? No tenemos nada Después viene el Bayern Viene el Bayern de Múnich Y después Pues vamos contra el Hoffenheim Fuera de casa No, fuera de casa no Bueno, sí Fuera de casa el Hoffenheim Nosotros en casa Pero vaya Es que jugar en casa O jugar fuera Ahora mismo Ahora mismo es lo mismo Marca Camoglu ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? El entrenamiento se nota, tío Se nota el entrenamiento Se han motivado para el partido Quieren sumar Su primera victoria Vamos a por ella Vamos a por ella, joder Venga, estamos Estamos en la segunda parte ya, eh Marcar dos goles en un partido Sería todo un logro, eh Ojo Ojo, lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí ¡Lo tenemos ahí! ¡Claro que sí, joder! ¡Vamos! Ahí está Dos ceros Hoffenheim Vamos, tío Primera victoria Joder Vamos Buenísima, tío Y Ángel Gómez marcando Y Ángel Gómez marcando Buenísima, tío Buenísima Estoy que no me lo creo, eh Estoy que no me lo creo El Bayern es último Y nosotros no El Bayern ahora mismo es último El Bayern ahora mismo es último Estamos por delante del Bayern ¿Quién iba a decir Que en el primer episodio Íbamos a estar Bueno, en el primer episodio En serio De liga ya Íbamos a estar por delante del Bayern, tío ¿Quién lo iba a decir, eh? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Madre mía, madre mía Bueno, vamos a seguir Y nos vamos a enfrentar Al Bayern Nos vamos a enfrentar Al Bayern Evidentemente se habrá puesto Ya por encima Pero Pero la gracia ha estado ahí Luis Brand Es que, tío ¿Para qué voy a vender jugadores, tío? ¿Qué hago yo con los 160.000 Que me dan por este jugador? No hago nada No hago nada ¿Para qué voy a vender jugadores? No merece la pena ya En fin Aquí vemos la clasificación Y estoy ahora mismo A dos puntos de La permanencia Nombre de esta serie No vamos a coger selección Vale, paso 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 muchísimo De coger selección Vamos a seguir Vamos a acabar ya el parón Y nos vamos a encontrar Al todopoderoso Bayern de Múnich Sigamos con los entrenamientos Y sigamos subiendo de media A los jugadores Este sube a 69 Uff A 71 Y como comprenderéis No voy a meter ningún entrenamiento Más de esos El catálogo Porque No sé Es que no le he visto Nada de especial Vamos a seguir Y vamos a acercarnos Al partido El partido peligroso Contra el Bayern de Múnich Ahí veis el decimosexto ¿Vale? El decimosexto Es el objetivo ¿Vale? El objetivo es acabar El decimosexto Y ahora mismo Está a dos puntos El objetivo es ese Porque el decimosexto Juega un playoff Contra el Contra Bueno Juega un playoff Contra un equipo de segunda Un playoff de Un playoff De permanencia Un playoff De ascenso Descenso Porque si gana el de segunda Asciende Y si Pierde el de primera Asciende Es un playoff raro Que hacen aquí en la Bundesliga Y habrá que jugarlo Si acabamos De decimosextos Claro está Jugamos contra el Bayern Venimos de una racha positiva Venimos de una racha positiva Suena cachondeo Pero no Venimos de empatar De ganar al Werder Bremen Fuera Y de ganar al Hoffenheim Nuestro primer partido Hemos sumado Cuatro puntos En los dos últimos partidos En los cinco anteriores No habíamos sumado nada Oye Se puede considerar Una racha positiva Corta Pero positiva Vamos contra el Bayern En el Allianz Esto es cachondeo Esto es cachondeo total Y marca Müller Minuto tres Es que Esto es lo imposible Lo imposible Todo lo que no sea Perder de goleada Es bueno Le va a subir la moral Al equipo Marca James El segundo Un 2-0 así Tranquilo Yo creo que está bien El tercero Lo podéis ahorrar Bien Se ahorran el tercero Y solo perdemos De dos Contra el Bayern Vale No me parece mal El resultado Quizás si el partido Hubiese sido en casa Podríamos haberle sacado Algo al Bayern Porque con lo que está fallando Esta temporada No sería de extrañar En fin Vamos con los entrenos Gómez Ya con 67 Ha subido ya tres puntos Y lleva en nada Aquí Y Ángel Gómez Que será importante Antes ha marcado El gol Que sellaba la victoria Contra el Hoffenheim Y habrá que ver Que más hace Bullow Mis minutos de juego Pues Bullow Pues Si fuese el mejor jugador Tendrían más minutos Es así Jugamos ahora Contra el Hertha Vamos a ver Este último partido Del episodio Vale Y llevamos ya Ocho partidos De liga Es que realmente Realmente cuando coges Un equipo que no juega Competición europea Y tal Tío pues Se te hace más corta La temporada Porque tienes Muchísimos menos partidos Es que realmente Ocho partidos ya Son 34 Ocho partidos Es prácticamente Un cuarto Es que es prácticamente Un cuarto Tío Es que Nos acabamos de comer Un cuarto de liga Así como el que no quiera La cosa Porque además No van a ser 8 Van a ser 9 partidos Los que juguemos ahora Más de un cuarto En fin Partido contra el Hertha En casa Y después hay copa Pero la copa Ya os dije que la iba a tirar Completamente Completamente Vale La copa me da igual El objetivo es la permanencia Vamos Con el equipo titular Vamos contra el Hertha En casa El Hertha que está Ahora mismo En puesto de playoff De descenso Y nosotros Que vamos a Vamos a por ello Vamos a por ellos Tío Partido ahora mismo Contra un rival directo El Hertha debería estar Más arriba Pero ahora mismo Está abajo Así que ahora mismo Rival directo Aunque sea un equipo Superior al nuestro Bueno Todos lo son Todos lo son Que tonterías digo De momento no hay goles El empate No es malo Sacar empates No es malo Sería preferible ganar Evidentemente Pero Vete a la mierda Ibišević Ibišević Te lo puedes ahorrar Tío Te lo puedes ahorrar Ibišević Tío Te lo puedes ahorrar Tío Te lo puedes ahorrar Tío Es que te lo puedes ahorrar Al máximo Tío Te lo puedes ahorrar Tío Es que De verdad me tiene que marcar En el 89 Tío De verdad En serio En serio Tío Por lo complicado que lo tenemos Y encima Que el juego te haga Estas cosas Tío Que te marque En el 89 Tío Me tiene que marcar En el 89 Ibišević En serio Teníais que hacer eso Era tan necesario Hacer eso Parece que si Parece que si En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Hemos sacado una victoria Un empate Creo que el balance Es positivo Hemos sacado una victoria Y un empate En los primeros 9 partidos A este ritmo Vamos para segunda A este ritmo La permanencia Va a ser un sueño Y no una realidad Veremos Veremos Que ocurre En próximos episodios A ver si el equipo Mejora un poco Van subiendo un poco De media los jugadores Y podemos hacer Cosas más importantes En esta Bundesliga Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau